El presidente de la república se ha referido a los críticos, como en este caso tú, como carroñeros, Gabriel Cuadrí. Pues mira, eso es lo que ha hecho él toda la vida, yo creo que hay mucha evidencia para eso, y desde luego que hay que politizar estos temas, tienen que politizarse, porque hay responsabilidades y tiene consecuencias políticas e incluso debe tener consecuencias penales. Y la ciudadanía, los medios de comunicación, incluso los partidos de oposición, tienen que estar atentos a denunciar y a promover que se haga justicia en estos casos. Y eso no es carroñería, es simple política y realismo, y responsabilidad de parte de todos nosotros, Pepe, porque todos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar, de denunciar y de hacer que se cumpla la ley y que asuman sus responsabilidades quienes hayan sido culpables de la tragedia. ¡Gracias! Gabriel Cuadrí, pues que está luchando por una diputación. Aquí lo más lamentable es que el señor utilice este tema para empezar a atacar a sus contrincantes, de igual forma, lo van a escuchar ustedes al presidente de la república, diciendo que el populismo acaba con las vidas. Así tal cual, señores. Este ingeniero civil, economista, ambientalista, badmintonista, necaxista, partido de un México próspero. Y eso es lo que había dicho, reiterando el señor, que es muy importante que esta coalición perdure, ahora sí que van a estar trabajando aquí, diciéndolo, durante todo este tiempo, para que según en el 2024, vuelva a haber una reestructuración de un México. Así tal cual, reestructuración. Tal parece que no les gusta que todo lo podrido, pues se esté sacando a la luz. Y esto, señores, lo único que les quedó es unirse y utilizar cualquier tragedia para poder, lo volvemos a decir, ganar adeptos. ¡Qué lamentable! Hemos visto cómo han utilizado la pandemia para poder hacer campaña, y ahora esta tragedia que ocurrió en la línea 12. Les voy a mostrar qué es lo que había dicho, para que lo vean aquí, y enseguida también en un medio, que ya sabemos que se presta también para darle espacio a estas personas y se expresen, pues, lo mismo. Vean ustedes. Precio alzado. Miren nada más. La tragedia del metro era predecible. Es producto de la corrupción. Predecible. ¿Cómo lo ven? Si era predecible, ¿por qué, pues, en su momento Mancera no hizo nada al respecto? Porque se supone que también utilizó presupuesto para poder arreglar algo que desde un inicio, y hay que decirlo, tenía ahí sus defectos, pero no se abrió hasta que él dio por bueno que ya estaba en perfectas y óptimas condiciones. López, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, destruyó a Covitu, la agencia del gobierno de la Ciudad de México de excelencia en materia de ingeniería, que había sido capaz de construir 11 líneas del metro impecables, que eran orgullo de todos los mexicanos. Después de esto, vino el siguiente gobierno, en donde al no existir Covitu, ni al existir esta capacidad de ingeniería que se había destruido, que había sido destruida por López, se contrató el proyecto de la línea 12 a precio alzado, algo verdaderamente insólito y sin proyecto ejecutivo. Y todo esto fue, digamos, envuelto en improvisaciones, en cambios, en ocurrencias, que derivaron en que el costo de la línea 12 del metro subiera de 15 mil a 24 mil millones de pesos. Los trenes no se licitaron, había tres empresas, Bombardier, Alston y CAF. Se le entregó discrecionalmente el contrato de los trenes a CAF, una empresa española, trenes que no correspondían con el diseño de las vías ni con el propio trazo del tren. El trazo se modificó por razones políticas. En vez de hacerse de manera recta y clara, se le dieron algunas curvas que no tenían ningún sentido, más que salvar terrenos de clientelas políticas. Y eso dio al traste con la eficiencia del diseño del propio metro. Y después, en este gobierno, se cancelaron y se redujeron los presupuestos de operación del metro. De 19 mil a 15 mil millones de pesos entre el 2018 y el 2021. Y esto es culpa de López, porque López redujo presupuestos desmantelados. Todo es la culpa del presidente. Para transferir recursos a su sistema de subsidios clientelares, a sus proyectos absurdos, ya sea los fideicomisos discrecionales y oscuros en el ejército, de más de 65 mil millones de pesos. Esas son las razones de las fallas y de la tragedia del metro. Inecritud, corrupción, improvisación y populismo. Y populismo. Le faltó. Eso es lo que está utilizando ahora este panista, que está aquí, como podemos ver, en la coalición. Va por México, como pueden ver ahí, PRI, PAN, PRD, para poder ganar adeptos. Y según él, toda la gente que acude a sus mítines, porque ahorita también lo van a escuchar, quiere un cambio radical, que están cansados de morena. Pero, señores, yo creo que la única manera de poder apaciguarlos y demostrarles que todo lo que dicen son mentiras, pues es haciendo un voto, un voto masivo, para desaparecer a todos estos carroñeros. Vean ustedes cómo había aparecido en este medio de comunicación. Y quiere expresar toda esa mentira para poder, pues obviamente, verse como unas santas palomas los señores. Aquí les dejo parte de esta entrevista, de este audio, para que vean el nivel que manejan, pues esta oposición, que sí. No sé si han visto ustedes una imagen, un meme, en donde aparecen ahí unos buitres y forman la palabra del PAM, la descripción perfecta, señores. Escuchen ustedes. Ahora, dime, dime entonces, Gabriel, entrando para seguir un poco con el tema del metro, como ingeniero civil, antes de hablar como político que aspira a esta diputación en Coyoacán, ¿cuál es tu opinión del desprome de la línea 12 del metro a grandes rasgos? Pues mira, pues empezó una larga cadena de desastres, que empezó cuando el presidente López era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que destruyó las instituciones de ingeniería de la ciudad. Lo mismo que está haciendo ahora a escala nacional, lo hizo en la Ciudad de México. Esto destruyó Covitur, que era, digamos, el centro de ingeniería de excelencia en el gobierno de la Ciudad de México, y que logró construir 11 líneas del metro de manera impecable, y de las cuales todos los mexicanos nos sentíamos orgullosos. Una vez hecho esto, se quiso construir esta línea 12 del metro, pero sin la capacidad técnica, de manera improvisada, llena de corrupción, llena de errores, en una licitación a precio alzado, lo cual es insólito para una obra de este tipo, es decir, con un precio fijo, y además sin proyecto ejecutivo. O sea, se lanza una licitación sin proyecto ejecutivo. Entonces, un proyecto que se fue cambiando sobre la marcha, se le fueron haciendo añadidos, se le fueron poniendo una serie de cuestiones adicionales, se fue rectificando durante el propio proceso de construcción, e incluso se modificó su trazo para no aceptar colonias que eran clientes en las políticas del gobierno en turno. Entonces, el trazo quedó de manera muy caprichosa, se diseñaron los rieles, sin haberlo hecho compatible con los trenes, se compraron trenes de manera arbitraria, habiéndose cancelado la licitación entre tres empresas que había que fabrican trenes en el mundo, Bombardier, Alstom y CAF, se le entregó de manera directa y discrecional a CAF, un proyecto que aumentó su costo más de 70%, de una manera que no se explicó, que subió el costo de 15 mil a 24 mil millones de pesos, y con muchísimos errores de construcción de diseño, los cuales fueron puestos en evidencia durante el gobierno anterior, pero tuvo que cerrar prácticamente la línea 12. Ahora, sobre esto, Pepe, hay que decir que el actual gobierno, pues ha desmantelado los bienes públicos de la nación, ha desmantelado instituciones, ha desmantelado a la administración pública, para transferir recursos masivamente a subsidios clientelares, a proyectos absurdos, y a este sí del comienzo de corrupción en el ejército, de más de 75 mil millones de pesos, que es para gasto personal, discrecional y directo, oscuro y opaco, por parte del presidente de la república. Entonces, por eso han destruido los bienes públicos, la infraestructura, los digamos las instituciones de la nación, al metro, Pepe, le bajaron el presupuesto, de 19 mil millones de pesos, en 2018, a 15 mil millones de pesos, y adicionalmente sobre esto, como un ejercicio, un sub ejercicio, de casi 600 millones de pesos, el año pasado, quiere decir que no le han dado mantenimiento, en muchos años, en todos estos años al metro, que el metro se está cayendo a pedazos, que el metro está en una situación, realmente de deterioro extremo, que es altamente peligroso, y la verdad, esa es la causa final, del accidente, que hemos visto en días anteriores, una serie de errores de diseño, error, falta de mantenimiento, esa es la explicación, corrupción en la construcción, destrucción de las capacidades técnicas, del gobierno de la ciudad, todo eso sumado, equivale a la tragedia, el populismo Pepe mata, la ineptitud mata, la corrupción mata, y eso es lo que estamos viendo, ahora en nuestro país, desgraciadamente Pepe. Esto le pega, le pega el proceso, de sucesión presidencial, me refiero, las prisas políticas, por inaugurar esta línea, por parte de Marcelo Ebrard, en su momento, le va a pegar finalmente, sus aspiraciones? Mira, desgraciadamente yo creo que no, de nadie, porque es un gobierno, de sí mismo, de desvergüenza, de falta de dignidad, en cualquier país civilizado, y decente, hubieran renunciado todos, el primer día, en el primer momento del accidente, aquí no renuncia a nadie, todos están apegados, a sus admisiones políticas, a sus puestos, y eso verdaderamente, es algo vergonzoso, Pepe, que nadie renuncie, que no haya responsabilidades, y lo peor de todo, es lo que vimos hoy, en la Cámara de Diputados, donde Morena, solapa, solapa a los responsables, e impide que se forme, una comisión de investigación, con ingenieros deputados, sobre las causas del accidente, entonces estamos, ante un encubrimiento, digamos, flagrante, ostensible, vergonzoso, falta de dignidad, falta de responsabilidad, y te lo digo, no va a pasar nada con la asociación, porque se van a quedar todos en sus puestos, a seguir usurpando el poder, a seguir utilizándolo, para sus ambiciones personales, eso es la verdad, desgraciadamente, Pepe. El presidente de la república, se ha referido a los críticos, como en este caso tú, como carroñeros, Gabriel Padrí. Pues mira, eso es lo que ha hecho él toda la vida, y yo creo que hay mucha evidencia para eso, y desde luego que, hay que politizar estos temas, tienen que politizarse, porque hay responsabilidades, y tiene consecuencias políticas, e incluso deben tener consecuencias penales, y la ciudadanía, los medios de comunicación, incluso los partidos de oposición, tienen que estar atentos a denunciar, y a promover que se haga justicia, en estos casos, eso no es carroñería, es simple política, y realismo, y responsabilidad, de parte de todos nosotros, Pepe, porque todos, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad, de participar, de denunciar, y de hacer que se cumpla la ley, y que asuman sus responsabilidades, quienes hayan sido culpables, de la tragedia. ¿Cómo va tu campaña, a todo esto Gabriel? Muy bien, Pepe, precisamente, me acabo de salir, de un evento muy importante, que tenemos aquí, en el Perderal de Santo Domingo, con el PRD, con invitantes perderistas, tenemos el apoyo clarísimo, del PRD, del PRI, y del PAN, yo soy candidato, por los tres partidos, por la coalición, y hemos tenido, algo que me llena de satisfacción, una gran acogida, y apoyo, en las colonias populares, de Cuyabacán, en los perderales de Santo Domingo, de Santa Úrsula, en los barrios de la Candelaria, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va bien, va caminando, se nota, se siente, la gente no lo transmite, todo el tiempo, una decepción, un enojo, y realmente, la gente está decepcionada, frustrada, de este gobierno autocrático, que está construyendo, una dictadura en México, y que está destruyendo, sistemáticamente, bienes públicos, servicios públicos, e instituciones. La gente está harta, del desempleo, está harta de las mentiras, está harta de los engaños, de la demagogia, del populismo, y eso se ve, en los mercados sobre ruedas, se ven las casas, se ven las plazas, se ven los jardines, se ven todos los mítines que hacemos. ¿Cuál va a ser tu misión, si llegas al Congreso? Pues mira, el principal objetivo, es llegar al Congreso, armar el bloque opositor, con los diputados del PAN, del PRD, porque son los únicos partidos de oposición, todos los demás son esquiroles, esquiroles o cómplices, sus atélites de Morena y del régimen. Armar un nuevo muro de contención, para impedir que siga la destrucción del país, para parar la dictadura, parar en seco, la construcción de la dictadura en México, y desde luego, reorientar presupuestos, para reconstruir el seguro popular, reconstruir las distancias infantiles, para reconstruir también las escuelas de tiempo completo, para recuperar energía renovable y limpia, para tratar de dignificar un poco la vida pública en el país. Va a ser muy complicado, porque va a haber un conflicto permanente con el Poder Ejecutivo, pero lo vamos a lograr, y habrá que prepararnos también, desde la Cámara de Diputados, para un gobierno de salvación nacional en el dos mil veinticuatro, manteniendo la alianza de la coalición del PAN, del PRI y del PRD. Ese es el futuro que veo yo en la próxima Cámara de Diputados, Pepe. Gracias, Gabriel, gracias por estos minutos. Bueno, pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Señores, recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.